Visítanos en asdetrevol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. La magia es de verdad, a la gente. La gente que realmente pagará para ser divertido. Es fácil de seguir, fácil de hacer, muy poco de habilidad. De course, de saber tus básicos. Aparte de eso, es divertido, es emocional. Es básicamente solo divertido. Cuando ustedes van a la película y no se preocupen cómo se les hicieron los dinosaurios, se van a panar como todo el resto, cuando este gran cosa está en el caro de la gente. Dejadlo. ¿Por qué no aplicar la misma norma de la magia? Vamos a misplazar la parte de la blufa en un segundo y concentrarse en las emociones. Si ustedes están buscando el nuevo DVD con el movimiento cool que impresiona tu amigo mágico, yo estoy afraid de ser el video malo. Pero si ustedes están buscando rutinas mágicas que son pinturas para la audiencia, para reales, pues, espero que ese sea el lugar. ¡Salud! Hola! Hola. Voy a ser tu magician de la noche. ¡Sí! ¡Suscríb!